Pues hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Acabo de terminar directo hace 5 minutos, son las 3 de la madrugada del jueves al viernes y acaba de salir el tráiler de Lollipop Chensou Repop, este remake del juego lanzado originalmente en Playstation 3, en Xbox 360, hace ya bastantes años y que recuerdo que estuvo promocionado por Jessica Nigri en la generación, como digo, de Play 3 y 360. Ha sacado el tráiler, aún no lo he visto, literalmente acaba de salir, sale el 25 de septiembre, esto sí que se sabe, está hecho por Dragami Games con el equipo original del juego y producido por Yoshimi Yasuda, sale en Play 5, en Nintendo Switch, en Steam y en Xbox Series X y S. El juego original era bastante particular, vamos a ver el tráiler, como digo, y vamos directamente a ver qué tal pinta esto, ¿vale? Son 2 minutos con 20, a ver qué tal. Como digo, el juego original tenía una particularidad y es que estaba escrito por James Gunn, un James Gunn mucho antes del boom que pegó como Guardianes de la Galaxia, ¿vale? Aquí pone, por cierto, permite a los jugadores jugar al modo original, lo que se basa en el lanzamiento original, o el modo Repop que tiene menos violencia y usa pop art para los efectos de daño. El tráiler usa los elementos del modo Repop, ¿vale? O sea, que la censura básicamente. Vamos a verlo. Como digo, el juego original estuvo escrito por James Gunn antes del pertazo de la Galaxia, cuando venía de hacer Slyther la Plaga, que era una película de terror bastante serie B, pero ciertamente interesante, y Movidas con la Troma, o sea, mucho antes de ser quien ahora mismo es, ¿no? Que es el jefazo de DC Comics. Bueno, más gente que la historia iba sobre una tía, Juliet, si no recuerdo mal el nombre, que tras un apocalipsis zombie, llevaba la cabeza de su novio decapitado en la falda. Y le contaba cosas, y le hablaba y demás. Ahí está. Vale, el sistema de combate es el mismo, evidentemente, o sea, el mismo sistema de combate así como muy flashy, muy Batman, entre comillas, con el tema de lo... el tema sticky, el tema pegajoso, pero bastante peor, eso sí. Vale, es básicamente lo mismo, o sea, lógicamente con mejores gráficos. Tampoco mucho mejores, ¿eh? No han hecho un... un salto de gigante, de hecho, seguramente en un rato saldrá alguna comparativa de cómo se ve este y cómo se ve el anterior. ¿Podemos ver incluso el tráiler para compararlo? Buah, ese combate ha volado un montón en la... en el concierto. Era bastante curioso. Vale, sí, vamos a ver el tráiler original únicamente para ver el tema del gore y la violencia, porque aquí lo han... como comentaba el vídeo, censurado, ¿vale? Con un efecto más como cómic, más pop art. A ver, tengo la impresión, antes de que acabamos el tráiler, de que mucha gente no recuerda muy bien Lollipop Chenso, porque no era un mal juego, en absoluto, pero tenía un sistema de combate un poquito repetitivo. Lo que molaba era la historia y la locura de llevarte una... una pibita, una animadora, con una sierra... eh... que mataba a zombies, básicamente, con la cabeza de su novio en... en el bolsillo, ¿vale? Era la gracia del juego, la... lo surrealista de la situación. Más allá de eso, era un juego que de su vez a 51 hay juegos mucho mejores. Para mí, Shadow of the Dawn, por ejemplo, es mucho mejor que este. Muchísimo mejor que este. Y... yo qué sé. Killer is Death también es mucho mejor que este. O sea, este para mí es el más flojo de él, aunque, como digo, era curioso por la estética y por la historia, ¿no? Tan serie B. Aquí tenemos la imagen que hemos visto antes, ¿vale? A ver, evidentemente se ve mucho mejor el gameplay, ¿vale? Porque es lógico, han pasado muchos años y si remasterizan algo tienen que remasterizarlo bien. Vamos a ver un momento el gameplay como tal. A ver, se ve mucho mejor, ¿eh? Evidentemente se ve mucho más nítido, mucho más colorido. Ahora vamos a ver el trailer original, ¿vale? Para comparar. Vale, efectivamente, la sangre y tal está desaparecida. Ya sale como muy flashy, ¿no? Como mucha luz, mucha iluminación. Los corazones. Vale, sí. Entiendo que eran censurados y me imagino que para bajar la calificación, aunque realmente una tía que va con una sierra mecánica no puede tener menos de más 18. A ver, es que el juego tenía no excesivo, pero sí algunos elementos un poquito insinuantes, por así decirlo. O bueno, en realidad da igual, porque si está el modo clásico también para jugar, da igual que sea TK Censura o no, el modo clásico va a elevar la calificación por edad desde el juego a más 18. Vamos a ver el original por cómo se veía. Vead qué locura, ¿eh? 12 años del anuncio del juego original. Vamos a verlo rápidamente, se verá como el puto culo porque es un trailer antiguo. Pero únicamente por comparar, ¿vale? Otro tema que creo que iba a impedir que el juego saliese como tal eran las canciones, las licencias. Pero ya veis que es mucho más cañero desde el principio. Kadokawa. Grasshopper, que es el estudio importante. Ha parecido el lado de la música, seguramente. Pero mirad el trailer del anuncio. Mucho más peliculero, mucho más cómico. Que lo que hemos visto ahora, que es básicamente una presentación de personajes muy estándar y un combate de 15 segundos. A ver, entiendo que de aquí a la salida veremos más cosas, ¿eh? ¿Veis? Es que era una película de serie Z o serie B. Con guión de James Gunn. Y una premisa estúpida, pero divertido. Era un juego divertido. Ahí está, de la 20 de la 51. Y escrito por James Gunn. Fíjate que yo creo que hubiera hecho literalmente el mismo trailer, pero con mejores gráficos. ¿Ves? Ahí sale sangre a borbotones. Hombre, tengo una cosa que me gusta mucho más con la sangre, tío. Este juego tiene que salpicar. Fijaos en la calificación del juego original, más 18 prácticamente. Sangre y gore, referencias a drogas, violencia intensa, desnudez parcial, temas sexuales y lenguaje fuerte. O sea, palabrotas, básicamente. Y este es el trailer del lanzamiento del juego. Que, como digo, iba mucho más a saco. Nah, es que... Yo lo voy a jugar segurísimo, ¿eh? El rip-up este que han hecho. Pero lo jugaré 100% seguro también, con los efectos visuales originales. Porque me parece que quitarle parte de la gracia al juego... Pues no sé. No tiene mucho sentido. Esta era la parte inicial, cuando el instituto se convierte en un putísimo apocalipsis. ¿Ves? Es que el trailer es muy greenhouse. Pillo en la época, de hecho. Pillo en la época. Además, este juego creo que lleva fuera de las tiendas digitales muchos años. O sea, que realmente viene bien que lo remastericen. Como Shadow of the Damned. Porque no le... No le haría mal. Ver los mejores gráficos. Y por cierto, lo vamos a ver. También te digo. Me hace bastante gracia. Porque justamente tienes la noticia. De que Super 51 quiere que remasterice en Killer7. O sea, que si Capcom quiere hacerlo. Que él da vista libre y para adelante. O sea, que ojalá. También ocurra. Y acabas teniendo todos los juegos de Super 51 y Grasshopper. Relanzados. En consolas modernas. Yo me pillaría seguro varios. Killer7 lo podéis jugar, por cierto. En Xbox. Con escalado de gráficos. Se ve de puta madre. Me lo pasé hace como 3 años más o menos. Y me encantó. Pero vaya. Este, os digo. Me parece el menos bueno de los de esa época. Siendo un juego decente. Entretenido. Y como digo. La premisa era muy divertida. La putada es que se hacía un poquito pesado el combate. A ver si en la nueva versión. Han hecho cambios para ajustarlo. De hecho hay una lista de cambios que han publicado. Vamos a verlo ahora mismo. Ahí está el juego. Vale. Modo Repop. Se selecciona al margen del modo original. Y tiene un elemento distintivo. Más pop art. Vale. Más llamativo. Más censurado. Digamos. A verlo tiene un cambio de resolución y frame rate. En Play 5, Xbox y Steam. Soporta 4K y 60 frames por segundo. En Switch Play 4, Xbox One. Soporta 1080p. Y 30 frames por segundo. Tiempo se carga más cortos. Bueno. Era de esperar. Y aparte de esto. Habla de cambios en la cámara funciona. Que está mejorada. También el tema del timing de los botones. No hay input delay que lo tiene el juego original. Velocidad de ataque aumentada. O sea es más rápido el juego. Me alegro. La verdad. Y velocidad de movimiento. Además le han metido cosas como el apuntado automático. Autodisparo. Y más cositas. Acciones de combos. O sea tiene elementos nuevos por lo que estoy viendo. Vale. Es el principio del juego efectivamente. Y algunas acciones dedicadas a la rueta de Nick. Que si no lo puedo más les da cabeza. O sea a su novio básicamente. Pero bueno. Ha metido cambios interesantes. Al menos a priori va a ser mucho más accesible. En el sentido de no dificultad. Sino de comodidad. Que quieras que no. Pues ni tan mal. Pues bueno. Esto es básicamente Lollipop Chainsaw Repop. Tengo bastante ganas de ver más gameplay. Un poquito más aunque sea. Para ver bien ese combate. Esa velocidad. Ese cambio. Gráficamente sea mejor que el original. Como es lógico. Después de 12 años solo faltaría. Déjame un comentario. Si lo jugasteis en su momento. Si os gustó o no os gustó. Yo probablemente creo que de los que hizo Suda en esa época. El mejor es Shadow of the Damned. Pero como también va a salir remasterizado este año. Pues yo contentísimo para jugar a los dos. Poco más que decir. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto. Con más.